Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al Espacio Camón de Caja Mediterráneo. Empezamos hoy lo que desde nuestra entidad pensamos que va a marcar un antes y un después en la fotografía. Un año de fotografía forma parte de una larga trayectoria que desde Caja Mediterráneo se viene desarrollando desde hace ya un tiempo a esta parte. Todo empezó cuando nos dimos cuenta que la fotografía como tal era un recurso valiosísimo para hacer trasladar a la sociedad los valores ambientales, las riquezas paisajísticas, los momentos. Porque como todos sabéis, me imagino que la mayoría de sois fotógrafos, la fotografía permite captar esos instantes que solo captan la fotografía. Cualquier vídeo puede ser muy espectacular, pero el momento determinado, ese instante justo de la acción, solo la capta la fotografía. Prueba de ello es nuestro concurso Fotocam, que en breve tendremos el fallo de la edición del 2010, que en tan solo tres años ha superado todas las expectativas que teníamos previstas, situándose actualmente en el segundo a nivel mundial, solo superado por el concurso de la BBC de Londres. Como dato deciros que en la última convocatoria más de 1.900 fotógrafos han participado en ella y cerca de 17.000 fotografías. Visionar 17.000 fotografías es complicado, ¿eh? Pero realmente es apasionante porque te das cuenta de la fantástica labor que realizan los fotógrafos, de lo espectacular de las imágenes, es como hacer un viaje al cabo del globo terráqueo, viendo sinfín de paisajes, de espacios, de fauna, etc. También nos dimos cuenta de que la fotografía era valiosísima cuando pusimos en marcha el proyecto 100% natural, obra de José Benito también, con esa exposición monumental, las exposiciones de interior, la web, publicaciones, y nos dimos cuenta del gran calado que tuvo en la sociedad y lo bien acogida que estuvo. Como continuación y como colofón, presentamos hoy un año de fotografía, donde se ha hecho un trabajo muy exhaustivo por parte de todo el equipo de José Benito, por parte de CAMA, apoyando en todo momento la iniciativa que se presenta, y que creemos que, como decía al principio, marcará un antes y un después. Prueba de ello es la afluencia que hoy mismo tenemos aquí, y aprovecho también para saludar a todos los que desde casa, a través del streaming, nos pueden estar siguiendo. Poco más, daros la bienvenida, espero que el curso cumpla las expectativas que ha creado, y agradecerle de nuevo a Benito que esté aquí con nosotros y ya le cedo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos.